El de Sapamerica. De Franz Kafka. Audiolibro 15 de 21. Cibioa de la Marche, subió corriendo las escaleras con la boca abierta y respirando agitada, tranquilizándose sólo cuando llegó arriba, cuando después de girar la cabeza con frecuencia se convenció de que nadie la perseguía o la quería perseguir. 230. Hace un rato la atropellé, dijo de la Marche sonriendo y la amenazó con el puño, con lo que ella siguió subiendo con un grito. También los patios que atravesaron estaban casi desiertos. Sólo de vez en cuando topaban con algún empleado que empujaba una carretilla de dos ruedas. Una mujer llenaba una jarra de agua en una bomba, un cartero a travesa, va con pasos tranquilos el patio, un anciano con barba blanca se sentaba con las piernas cruzadas ante una puerta de cristal y fumaba una pipa, ante un comercio de expedición se descargaban cajas, los caballos desocupados giraban indiferentes las cabezas, un hombre con un mano de trabajo y con un papel en la mano inspeccionaba toda la labor. En una oficina permanecía abierta la ventana y un empleado, sentado ante su mesa, se había apartado de ella y miraba con actitud reflexiva hacia el lugar por el que precisamente pasaban Carl y de la Marche. No se puede desear una zona más tranquila dijo de la Marche. Por la tarde hay un par de horas de mucho ruido, pero durante el día esto es modélico. Carl asintió, a él le parecía demasiada tranquilidad. No podría vivir en ningún otro sitio, dijo de la Marche, pues Bru, Nelda no soporta el ruido. ¿Conoces a Bru, Nelda? Bueno, ya la verás. En todo caso te recomiendo que no hagas mucho ruido. Cuando llegaron a la escalera que conducía a la vivienda de Dela, Marche, el automóvil ya había desaparecido y el tipo con la nariz carco, Mida les dijo, sin asombrarse de la reaparición de Carl, que él había llevado a Robinson hasta arriba. De la Marche se limitó a ascendir, como si fuera un criado que había cumplido su deber, y se llevó a Carl, que Du, daba un poco y miraba hacia la calle soleada, por las escaleras. En seguida llegamos arriba, repitió de la Marche durante la subida, pero su pronóstico no quería cumplirse, una y otra vez se sucedía un 231 nuevo tramo de escaleras en una dirección imperceptiblemente distinta. En una ocasión Carl llegó incluso a detenerse, en realidad no por can, sancio, sino por indefensión ante la extremada longitud de las escaleras. La vivienda está en un piso muy alto, dijo Dela Marche cuando sí, siguieron avanzando, pero también eso tiene sus ventajas. Uno sale rara, mente, se puede estar todo el día en bata, estamos muy cómodos. Natu, realmente que a esta altura tampoco llegan muchas visitas. ¿De dónde podrían venir esas visitas? Pensó Carl. Por fin apareció Robinson en un descansillo de la escalera ante una puerta cerrada, eso significaba que ya habían llegado. La escalera, sin embargo, no se había acabado, sino que seguía en la semi-oscuridad sin que hubiese nada que indicase su pronta finalización. Ya me lo había imaginado, dijo Robinson en voz baja, como si aún le acometiesen dolores. Lo trae de la Marche. ¿Rossman, que sería de Tissin de la Marche? Robinson permanecía allí en ropa interior y trataba en lo posible de envolverse en una manta que le habían dado en el hotel occidental. No se podía comprender por qué no entraba en la vivienda en vez de ponerse allí en ridículo ante posibles vecinos. ¿Duerme? Preguntó Dela Marche. No creo, respondió Robinson, pero he preferido esperar a que llegaras. Primero tenemos que comprobar si está duermiendo, dijo Dela Marche, y se inclinó hacia el ojo de la cerradura. Después de haber mirado con las más distintas posiciones de la cabeza, se levantó y dijo. No se la puede ver bien, la persiana está bajada. Está sentada en el canapé, tal vez duerma. 232, ¿está enferma? Preguntó Carl, pues Dela Marche se quedó como si pidiera consejo. Pero él respondió en un tono brusco. ¿Enferma? No la conoce, dijo Robinson como disculpándole. Un par de puertas más allá había dos mujeres en el pasillo, se seca, van las manos en sus delantales, miraban a Dela Marche y a Robinson y parecían hablar sobre ellos. De una puerta salió una niña con un cabello rubio brillante y se arrimó a las dos mujeres, colgándose de sus brazos. Esas son mujeres repugnantes, dijo Dela Marche en voz baja, aún, que al parecer sólo en consideración al sueño de Brunelda, la próxima vez las denunciaré a la policía y me dejarán en paz durante años. No mi, res, les usurró a Carl, que no había encontrado nada malo en mirar a las mujeres, si no había más remedio que esperar en el pasillo a que Brunelda se despertase. Y sacudió enojado la cabeza como si no tuviera que aceptar ninguna advertencia de Dela Marche, y, para dejarlo aún más claro, quiso acercarse a las mujeres, pero entonces Robinson le sujetó por la manga con las palabras. Rosman, ten cuidado. Y Dela Marche, ya irritado por Carl, se puso tan furioso por la car, cajada de la niña que se abalanzó hacia las mujeres con grandes aspa, vientos de las piernas y los brazos, pero ellas desaparecieron de la puerta como barridas por el viento. Así tengo que limpiar con frecuencia los pasillos, dijo Dela Marche cuando regresó con pasos más lentos. Entonces se acordó de la resistencia de Carl y dijo. De ti espero otra conducta, si no podrías tener conmigo malas experiencias. 233 Entonces en la habitación sonó una voz interrogativa en un tono suave y cansado. ¿Dela Marche? Sí, respondió Dela Marche y miró la puerta con amabilidad. No, ¿demos entrar? Oh. Sí, dijo, y Dela Marche abrió lentamente la puerta después de haber deslizado su mirada por los otros dos situados detrás de él. Entra, Ron en una completa oscuridad. La cortina de la puerta que daba al bal, com, no había ventana, estaba corrida y apenas dejaba pasar la luz. Además, la acumulación en la habitación de muebles y vestidos esparcidos por doquier contribuía al oscurecimiento de la estancia. El aire era pesa, doy se podía oler el polvo que al parecer se había acumulado en rinco, mes inaccesibles. Lo primero que Carla advirtió al entrar fueron tres ar, marios que casi estaban situados uno detrás del otro. En el canapé yacía la mujer que antes había mirado hacia abajo de es, del balcón. Su traje rojo se había desfigurado un poco en la parte infe, rió y colgaba hasta el suelo en una gran punta. Se podían ver sus piernas casi hasta la rodilla, llevaba gruesas medias de lana blancas, estaba de es, calza. —¡Qué calor, de la marcha! —dijo ella, apartó el rostro de la pared, man, tuvo su mano relajada en suspenso ante de la marcha, quien la tomó y besó. Carl sólo vio su doble papada, que también rodó con el giro de la cabeza. —¿Quieres que descorra la cortina? —preguntó de la marcha. —No, todo menos eso, dijo ella con los ojos cerrados y como desesperada, entonces será peor. Carl se había acercado al extremo del cana, ve para poder ver mejor a la mujer, se asombró de sus quejas, pues el calor no era nada extraordinario. —234. —Espera, te pondré un poco más cómoda, dijo de la marcha temero, so, le desabrochó un par de botones del cuello y abrió un poco el vestido, de tal forma que el cuello y el nacimiento del pecho quedaron libres y apareció el borde suave y amarillento de una camisa. —¿Quién es ese? —dijo de repente la mujer y señaló a Carl con el de, —¿Por qué me mira de esa forma? —Comienzas pronto a mostrarte útil, dijo de la marcha y apartó a Carl hacia un lado mientras tranquilizaba a la mujer. —Es solo ese joven que he traído para que te sirva. —Pero no quiero tener a nadie, exclamó ella. —¿Por qué traes a extra, me hosa la casa? —Tú misma no has dejado de repetir durante todo el tiempo que me, necesitas un sirviente, dijo de la marcha, y se arrodilló a su lado. Al lado de Brumelda, en el canapé, a pesar de su anchura, no había nada de espacio. —¡Ay! —De la marcha, dijo ella, no me comprendes y no me comprendes. —Entonces realmente sí que no te comprendo, dijo de la marcha y puso su rostro entre sus dos manos. —Pero no ha ocurrido nada y repa, rable, si quieres se marchará al instante. —Bueno, como ya está aquí, se puede quedar, dijo, y Carl, debido a su cansancio, le quedó tan agradecido por esas palabras, quizá dicha sin un trasfondo de amabilidad, que sumido en pensamientos imprecisos sobre la infinita escalera, que quizá habría tenido que volver a bajar, se alejó hasta Robinson, pacíficamente dormido bajo su manta, y a pesar del enojoso manuteo de la marcha dijo. —Le agradezco en todo caso que me quiera dejar aquí un poco más. —No he dormido durante veinticuatro horas, he trabajado bastante y he... —Doscientos treinta y cinco. —Tenido varios momentos malos. —Estoy terriblemente cansado. —No sé muy bien dónde estoy. —Pero si lograse dormir unas dos horas, me podrá expulsar sin más consideraciones y yo me iré encantado. —Puedes que... —Darte aquí, dijo la mujer y añadió con ironía. —Tenemos espacio suficiente, ¿cómo ves? —Entonces debes irte, dijo de la marcha, no te necesitamos. —No, debe quedarse dijo la mujer ahora en serio. Y de la marcha le dijo a Carl como ejecutando ese deseo. —Échate pues por donde puedas. —Puede acostarse sobre las cortinas, pero se tiene que quitar las botas para no romper nada. De la marcha le señaló a Carl el lugar al que ella se refería. Entre la puerta y los tres armarios había un gran montón de las más diversas cortinas. Si se las hubiese doblado ordenadamente, las más pesadas debajo y después las más ligeras y finalmente se hubiesen sacado las barras y las anillas de malera, habría podido convertirse en un lecho decente, pero como estaban era sólo una masa resbaladiza y bamboleante, sobre la cual, a pesar de todo, Carl se echó instantáneamente, pues estaba Dema, siado cansado para preparativos y tenía que guardarse de crear proble, más ante sus anfitriones. Casi se acababa de dormir cuando oyó un grito, se levantó y vio a Brunelda sentada y muy erguida en el canapé, con los brazos muy abiertos y abrazando a de la marcha que estaba arrodillado ante ella. Carl, a quien esa visión le resultaba desagradable, se volvió a echar y se hundió en las cortinas para proseguir su sueño. Le pareció claro que no soportaría aquello más de dos días, por eso lo más necesario era dormir profundamente para luego, en plenas facultades mentales, poder decidir de prisa y con acierto. 236 Pero Brunelda se había fijado en los ojos de Carl, muy abiertos por el cansancio, que ya la habían asustado antes, y gritó. De la marcha, no soporto más este calor, ardo, tengo que desvestirme y darme un baño, manda a esos dos fuera de la habitación, a donde tú quieras, al pasillo, al balcón, pero que no les vea más. Una está en su propia casa y la siguen molestando. Si estuviera sola contigo, de la marcha. Ahí, Dios, aún sí, viene ahí. ¿Cómo se estira ese desvergonzado de Robinson en ropa inter, Gary en presencia de una dama? ¿Y cómo ese joven desconocido que hace un instante me ha mirado con furia se ha vuelto a echar para Enga, mi arme? Fuera con ellos, de la marcha, son una carga para mí, me pesan en el pecho. Si me muero ahora será por su culpa. Enseguida estarán fuera, ya puedes comenzar a desvestirte dijo de la marcha, quien se acercó a Robinson y le sacudió con el pie que le había puesto en el pecho. Al mismo tiempo gritó a Carl. Rosman, arriba. Los dos tenéis que ir al balcón. Y cuidado con regresar antes de que os llame. Y ahora andando, Robinson, y le sacudió con más fuerza, y tú, Rosman, ten cuidado de que no te caiga encima a ti también, dijo dando dos palmadas. ¿Cuánto tardan? Exclamó Brunelda desde el canapé. Al sentarse había abierto las piernas para procurar más espacio a su cuerpo desme, suradamente obeso. Solo con un gran esfuerzo, y entre muchos suspiros y frecuentes pausas, logró inclinarse lo suficiente para alcanzar el extrae, mode sus medias y bajarlas un poco, quitárselas del todo no pudo, para eso tenía que ayudarla de la marcha, al que esperaba con impaciencia. Aturdido por el cansancio, Carl había bajado reptando del montón de cortinas y se iba lentamente hacia la puerta del balcón, sin darse cuenta de que un fragmento de cortina se había quedado enredado en su pie y lo arrastraba con indiferencia. En su distracción dijo incluso a Brunelda cuando pasó a su lado 237, le desea buenas noches, y luego pasó junto a de la marche, quien retiró un poco la cortina de la puerta, saliendo al balcón. Inmediatamente, después de Carl salió Robinson, no menos somnoliento, sin dejar de murmurar para sí. Siempre maltratándole a uno. Si Brunelda no viene conmigo, no saldré al balcón. Pero a pesar de esa afirmación salió al balcón sin ofrecer ninguna resistencia, donde, como Carl ya se había hundido en el sillón, se tendió enseguida en el suelo. Cuando Carl se despertó era por la tarde, las estrellas ya brillaban en el cielo, detrás de los elevados edificios de la calle de enfrente Sehal, lanzaba la claridad de la luna. Solo después de mirar a su alrededor en aquella zona desconocida y de respirar el aire refrescante, Carl tomó conciencia de dónde se encontraba. Qué descuidado había sido, había ignorado todos los consejos de la cocinera mayor, todas las advertencias de Terese, todos sus propios temores, allí estaba sentado tranquilamente en el balcón de la marcha y había pasado casi medio día durmiendo como si detrás de esa cortina no estuviese de la marcha, su gran enemigo. En el suelo se estiraba aquel aragante Robinson y tiraba del pie de Carl. Parecía que le había despertado, pues dijo. ¿Cómo has dormido, Rossman? Esa es la despreocupada juventud. ¿Cuánto más vas a dormir? Te habría podido dejar durmiendo, P, Ro, primero, me aburro aquí en el suelo y, segundo, tengo mucha hambre. ¿Puedes levantarte un poco? Debajo del sillón he guardado algo, ta, ra comer, me gustaría sacarlo. Tú también recibirás algo. Y Carl, después de apartarse, vio como Robinson, sin levantarse, se arrastró sobre el vientre y sacó con las manos extendidas de debajo del sillón una bandeja plateada como las que sirven para portar las tarjetas 238 de visita. En la bandeja, sin embargo, había media salchicha negra, algo, unos cigarros delgados, una lata de sardinas aún llena pero rebosante de aceite y un montón de bombones, la mayoría de ellos rotos y amasados en una bola. Luego apareció un buen trozo de pan y una especie de frasco de perfume que parecía contener otra cosa que perfume, pues Robinson la señaló con especial satisfacción y se relamió hacia Carl. Ves, Rosman, dijo Robinson mientras engullía sardina tras sardina y de vez en cuando se limpiaba el aceite de las manos en un paño de lana que al parecer Brunelda había olvidado en el balcón, así hay que guardar la comida si uno no quiere morirse de hambre. A mí me dan de lado, y cuando a uno le tratan continuamente como a un perro, al final piensa que lo es realmente. Menos mal que estás aquí, Rosman, al menos puedo hablar con alguien. En casa nadie habla conmigo, nos odian, y todo por Brunelda. Ella es, naturalmente, una mujer espléndida. ¿Sabes? E hizo una señal a Carl para que se acercara, susurrándole a continuación. Una vez la vi desnuda. Oh. Y en recuerdo de esa alegría comenzó a apretar las piernas de Carl y a golpearlas, hasta que Carl exclamó. Robinson, estás loco. Y cogió sus manos y las empujó. Aún eres un niño, Rosman, dijo Robinson, cogió un cuchillo, que llevaba en un cordón al cuello debajo de la camisa, lo sacó de la funda y cortó la dura salchicha. Todavía tienes que aprender mucho, pero con nosotros te encuentras en el lugar adecuado. Pero siéntate. ¿No quieres comer algo? Bueno, a lo mejor te entra apetito viéndome comer. ¿Tampoco quieres beber? No quieres hacer nada. Y tampoco eres muy habla, Thor. Pero es indiferente con quien se está en el balcón, siempre que se esté con alguien. Por lo demás, yo estoy mucho en el balcón, eso le di, vierte a Brunelda. Solo se le tiene que ocurrir algo, a veces tiene frío, 239. Otras calor, otras quiere dormir, o peinarse, o abrirse el corsé, o vestirse, y entonces siempre me manda al balcón. A veces hace realmente lo que dice, pero la mayoría de las veces sigue acostada en el canapé como es, estaba y no se mueve. Antes yo apartaba un poco la cortina y miraba, pero desde que de la marcha una vez, en una de esas oportunidades, yo sé muy bien que él no quiso, sino que lo hizo a petición de Brunelda, me golpeó varias veces en la cara con el látigo, ¿ves las marcas? Ya no me atrevo más a mirar. Y así permanezco aquí tendido en el balcón y no tengo ninguna distracción salvo la de comer. Hace un par de días, cuando, tú estaba aquí solo por la noche, entonces aún tenía puesto mi elegante traje que, desgraciadamente, he perdido en tu hotel, esos perros. Me arrancaron del cuerpo mi traje tan caro, bueno, como decía, cuando estaba aquí solo por la noche y miraba por la barandilla hacia abajo, me puse tan triste que comencé a llorar. Sin que lo hubiese notado, Brunelda había salido casualmente al balcón con su vestido rojo, es el que me, jor le queda, me había mirado un rato y finalmente dijo. Robinson, ¿por qué lloras? Entonces se levantó el vestido y me secó los ojos con el dobladillo. ¿Quién sabe qué más habría hecho si de la marcha no la hubiese llamado y no hubiese tenido que entrar enseguida en la habitación? Naturalmente que pensé que era mi turno y pregunté a través de la cortina si ya podía entrar en la habitación. ¿Y qué crees que dijo Brunelda? No. Dijo ella, ¿y cómo se te ocurre? ¿Por qué te quedas entonces aquí si te tratan así? Preguntó Carl. Disculpa, Rosman, pero no me preguntas con mucha sensatez respondió Robinson. Tú también permanecerás aquí aunque te traten mal. Por lo demás, tampoco te tratan tan mal. Doscientos cuarenta, no, dijo Carl, yo me iré con toda seguridad y si es posible esta misma noche. No me quedaré con vosotros. ¿Cómo vas a arreglártelas para irte esta noche? Dijo Robinson, que había separado la miga del pan y la mojaba cuidadosamente en el aceite de la lata de sardinas. ¿Cómo quieres irte si ni siquiera puedes entrar en la habitación? ¿Por qué no podemos entrar? Mientras no nos llamen no podemos entrar, dijo Robinson, que comía el pan grasiento abriendo la boca todo lo que podía, mientras que con una de las manos capturaba las gotas de aceite que caían del pan. Ah, ra, de vez en cuando, mojar el resto del pan en la palma de la mano que servía de reserva. Todo se ha vuelto muy severo. Al principio solo había una cortina muy fina, no se podía ver a través de ella, pero por la noche se podían reconocer las sombras. Eso desagradó a Brunelda y en, entonces tuve que convertir una de sus capas de teatro en una cortina y colgarla allí en vez de la anterior. Ahora ya no se ve nada. Luego al principio siempre podía preguntar si podía entrar y me respondían según las circunstancias sí o no, pero creo que abusé un poco y pregunté con demasiada frecuencia, Brunelda no pudo soportarlo, a pesar de su gordura posee una constitución muy débil, con frecuencia padece dolores de cabeza y casi siempre de gota en las piernas, así que se decidió que no podía preguntar más, sino que tocarían una campanilla de mesa cuando pudiera entrar. Produce un ruido tal que es capaz de despertar, ve, una vez tuve aquí un gato para entretenerme, pero se escapó por los sustos que le causaba la campanilla y no volverá más. Hoy, por lo pronto, aún no ha tocado, cuando toca no solo puedo entrar, sino que debo hacerlo, y cuando pasa tiempo sin que toque aún puede durar mucho. Sí, dijo Carl, pero lo que vale para ti no tiene por qué valer para mí. En realidad eso solo vale para quien lo consiente. 241, pero, exclamó Robinson, ¿por qué no valdría también para ti? Es evidente que también vale para ti. Espera aquí tranquilamente conmigo hasta que toque, luego podrás intentar escaparte. ¿Por qué no te vas de aquí? Solo porque de la marcha eso, mejor, era tu amigo. ¿Acaso llamas a esto vida? ¿No sería mejor en Butterford, a donde queríais ir al principio? ¿O en California, donde tienes amigos? Sí, dijo Robinson, esto no podía preverlo nadie. Y antes de seguir contando, dijo. A tu salud, querido Rossman, y se tomó un largo trago del frasco de perfume. Cuando nos dejaste tirados con tanta crueldad, no nos fue bien. No pudimos conseguir ningún empleo durante los primeros días. De la marcha, por lo demás, no quería ningún trabajo, él sí que lo habría conseguido, pero siempre me enviaba a mí a buscar y yo no tengo suerte. Él se limitó a callejear, pero ya era casi de noche cuando trajo un monedero femenino, era muy bonito, de perlas, ahora se lo ha regalado a Bruneilda, pero no había casi nada en el interior. Entonces dijo que te, teníamos que ir a pedir por las casas, al hacerlo, naturalmente, siempre se pueden encontrar cosas útiles. Así que fuimos a pedir y, para dar una mejor impresión, yo cantaba ante las puertas. Y como de la marcha siempre tiene suerte, apenas nos habíamos situado ante la segunda casa, una casa muy rica con jardín, y habíamos cantado ante la puerta de la cocinera y del criado, cuando vimos a la dama a la que pertenecía esa casa, esto es, a Bruneilda, subiendo las escaleras. Tal vez estaba demasiado ceñida y no podía salvar los pocos escalones. Pero qué hermosa estaba, Rossman. Llevaba puesto un vestido completamente blanco y sostenía una sombrilla roja. Estaba para comérsela, para bebérsela. ¡Ay, Dios, qué guapa estaba, qué guapa! ¡Qué mujer! Dime cómo puede haber una mujer así. Naturalmente que la cocinera y el criado fueron inmediatamente a su encuentro y casi la subieron en volandas. Nosotros nos... 242. Habíamos quedado a derecha e izquierda de la puerta y saludamos, así se hace aquí. Ella se detuvo un momento, pues aún no había recobrado la respiración y no sé cómo ocurrió realmente, el caso es que el hambre que estaba sufriendo me había trastornado el juicio y al verla allí, a mi lado, más bella e inabarcable a causa de la proximidad, debido a un cor, sé especial, te lo puedo mostrar, está en una de las cajas, parecía tan prieta de carnes que, en suma, la toqué un poco por detrás, pero con mucha ligereza, sólo tocándola. Naturalmente que eso no se puede tole, rar, que un pedigüeño toque a una dama rica. Ni siquiera se puede decir que la toqué, pero al fin y al cabo sí que la toqué. ¿Quién sabe lo mal que hubiera acabado todo si de la marcha no me hubiese propinado en sé, guida una bofetada y, además, con tal fuerza que necesité las dos manos en la mejilla. Las cosas que os han ocurrido, dijo Carl absorto en la historia y se sentó en el suelo. Así que esa era Brunelda. Bueno, sí, dijo Robinson, esa era Brunelda. ¿No dijiste una vez que era cantante? Preguntó Carl. Cierto, es una cantante, una gran cantante veinte, respondió Robinson, que removía con la lengua una masa de bombones y que de vez en cuando volvía a meter un trozo que se le salía de la boca. Pero entonces aún no lo sabíamos, sólo veíamos que era una dama rica y muy fina. Hizo como si no hubiera ocurrido nada y quizá tampoco había sentido nada, pues sólo la había rozado con la punta de los dedos. Ella, sin embargo, miró fijamente a de la marcha, y éste, con el acierto de siempre, le devolvió la mirada sin apartarla de sus ojos. Después le dijo, entra un ratito, y señaló con la sombrilla hacia la casa, con lo que de la marcha tenía que precederla. Entonces entraron los dos y cerraron la puerta de, tras de ellos. A mí me olvidaron fuera y pensé que no duraría mucho, así que me senté en la escalera para esperar a de la marcha. Pero en vez de 243 de la marcha salió el criado y me trajo un plato de sopa. Una atención de de la marcha. Me dije. El criado permaneció un poco conmigo mientras comía y me contó algo sobre Brunelda y entonces comprendí la importancia que podía adquirir para nosotros esa visita en su casa. Pues Brunelda era una mujer divorciada, tenía un gran capital y era completamente independiente. Su ex marido, un fabricante de cacao, aún la amaba, pero ella no quería saber nada más de él. Frecuentaba mucho la casa, siempre muy elegante, como vestido para una boda, esto es verdad palabra por palabra, yo le conozco personalmente, por grande que fuera el soborno, no se atrevía a preguntarle a Brunelda si quería re-cibirle, pues ya había preguntado varias veces y Brunelda le había lanza, do a la cabeza lo que en ese momento tenía más a mano. Una vez, incluso, su calientapiés lleno de agua caliente y con él le sacó un diente incisivo. Sí, Rosman, ya puedes asombrarte. ¿De qué conoces al hombre? Preguntó Carl. Viene aquí de vez en cuando, dijo Robinson. Aquí. Carl golpeó ligeramente el suelo por la sorpresa. Puedes sorprenderte con toda tranquilidad, continuó Robinson, yo mismo también me sorprendí cuando el criado me lo contó. Imagínate, cuando Brunelda no estaba en casa, el hombre se dejaba conducir por el criado a sus habitaciones y siempre se llevaba una pequeñez de recuerdo y siempre dejaba algo caro y fino para Brunelda, al criado le prohibíase, verdamente que dijera de quién era. Pero una vez, cuando él, como dijo el criado y yo lo creo, trajo algo impagable de porcelana, Brunelda lo re, conoció de algún modo, lo tiró enseguida al suelo, lo pisoteó, escupió sobre los restos y aún hizo más cosas por lo que el criado apenas pudo llevarse lo del asco que le daba. ¿Qué le hizo ese hombre? Preguntó Carl. 244. No lo sé con exactitud, dijo Robinson. Creo que nada en especial, al menos él ni siquiera lo sabe. Ya he hablado varias veces con él sobre ese tema. Me espera todos los días en esa esquina de la calle. Cuando llegue, Gou le tengo que contar las novedades. Si no puedo ir, espera una media hora y se vuelve a ir. Para mí significaba un buen ingreso extraordinario, pues paga las noticias con liberalidad, pero desde que de la marcha se ha enterado, tengo que dárselo todo y ya voy muy raramente. ¿Pero qué quiere saber el hombre? Dijo Carl. ¿Qué quiere saber? Sabe de sobra que ella ya no le quiere. Sí, suspiró Robinson, encendió un cigarrillo y expulsó el humo hacia arriba con grandes aspavientos, luego pareció decidirse por otra cosa y dijo. ¿Qué me importa a mí? Solo sé que daría mucho dinero por estar aquí en el balcón como nosotros. Carl se levantó, se apoyó en la barandilla y miró hacia la calle. Ya se podía ver la luna, pero su luz aún no penetraba hasta el fondo de la calle. Esa calle, tan vacía durante el día, ahora estaba llena de gente, sobre todo ante los portales, todos movían con lentitud y pesadez, las camisas de los hombres y los vestidos claros de las mujeres se distinguían débilmente en la oscuridad. Todos tenían las cabezas descubiertas. Los numerosos balcones de alrededor estaban ocupados. Allí se sentaban las familias a la luz de una bombilla, según las dimensiones del balcón al re, de dor de una mesita o simplemente en sillas formando hireras o al B, no sacaban las cabezas de las habitaciones. Los hombres se sentaban con las piernas abiertas, con los pies entre los balaustres y leían periódicos, que casi llegaban hasta el suelo, o jugaban a las cartas, aparentemente, en silencio, pero dando fuertes golpes en la mesa. Las mujeres tenían el regazo lleno de trabajo de costura y de vez en cuando echaban un bis, tazo a su entorno o a la calle. Una mujer rubia y débil en el balcón B, 245, no bostezaba continuamente, ponía los ojos en blanco al hacerlo y se llevaba siempre a la boca una prenda que en ese momento remendaba. Incluso en los balcones más pequeños los niños lograban perseguirse mutuamente, lo cual a los adultos les resultaba muy molesto. En los in, interiores de muchas viviendas estaban puestos gramófonos y hacia el ex, exterior salían canciones o música orquestal, pero nadie prestaba mucha atención a esa música, solo de vez en cuando el padre hacía un gesto y alguien se apresuraba a entrar en la habitación para poner un nuevo disco. En algunas ventanas se veían parejas amorosas completamente inmóviles, en una ventana justo enfrente de Carla había una de esas parejas. El joven había rodeado a la mujer con su brazo y presionaba su pecho con la mano. ¿Conoces a alguien de todo este vecindario? Preguntó Carla Ro, Vincent, que se había levantado, y como sentía frío, además de con su manta se había envuelto también con la manta de Brunelda. A casi nadie. Eso es lo malo en mi posición, dijo Robinson, y atrajó hacia sí a Carl para susurrarle al oído. En otro caso no tendría de qué quejarme. La Brunelda ha vendido todo lo que tenía a causa de De La Marche y se ha mudado con todas sus riquezas a este suburbio para poder dedicarse exclusivamente a él y para que nadie la moleste. Por lo demás también era el deseo de De La Marche. ¿Y ha despedido a los criados? Preguntó Carl. Así es, dijo Robinson. ¿Dónde iban a alojar aquí al servicio? Esos criados son señores muy exigentes. Una vez De La Marche expulsó a Bo, cetadas a uno de esos criados de una habitación en la casa de Brunelda. Le caían una tras otra hasta que el hombre estuvo fuera. Naturalmente. Audiolibro generado por Leer con los oídos. La noche. Gracias.